En la conmemoración del Día de Muertos, la Arquidiócesis de Jalapa celebra la santidad, la cual se construye todos los días haciendo la voluntad de Dios. Muchas personas en el silencio de sus hogares, en sus tareas cotidianas, en su oficina, desde su empresa, entre sus familiares y amigos, son testimonios vivientes de los valores del Evangelio, recordando a sus fieles difuntos, indicó José Manuel Suazo Reyes, vocero católico. El primero de noviembre celebramos en la liturgia católica a todos los santos. Ese día invocamos no solo a los santos canonizados que aparecen en la lista del calendario litúrgico, sino también a todos aquellos que no conocemos o que no se mencionan, pero que también han alcanzado la santidad. Seguramente será un grupo numeroso. En tanto, el 2 de noviembre se recuerdan a todos los difuntos, por lo que se vive de diferentes maneras en la iglesia. Se hace oración por los difuntos, quienes ante Dios están vivos. El día 2 de noviembre recordamos a todos los difuntos. La comunidad cristiana lo llama Día de Muertos y lo vive de muchas maneras. Ese día en la iglesia hacemos oración por nuestros hermanos difuntos, porque delante de Dios ellos están vivos. Indicó que las oraciones nos recuerdan además que somos mortales y que estamos de paso por este mundo y que un día también nosotros hemos de morir. Por lo tanto, necesitaremos que otros oren por nosotros para que también alcancemos la misericordia y contemplemos con gozo el rostro de Dios. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.